Una generación muy dura y muy... ¿Ninguno de ustedes estuvo anoche en el Colón, en el Teatro Colón? No. Fue maravilloso. Usted estuvo, ¿no? Embajador Diego. La vi de lejos, pero... Sí, estaba con mi hija, con Marcela. Yo lo vi por televisión. Maravilloso, María. No, maravilloso, emocionante. Maravilloso, el espectáculo emocionante, mira. Al final, yo lo cuento, por ahí hay gente que me critica, bueno, sí, 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 yo sé todo lo de los pobres, lo reconozco, lo sé, lo conozco al dedillo. Pero, bueno, está bien, una vez que realizamos algo bueno, hay que festejarlo. La gente de pie gritando Argentina en el Teatro Colón es emocionante, o donde sea, yo me emociono donde sea. Fue muy emocionante. Fue muy emocionante. No solo el presidente lloró, yo también lloré. No, no, seguro. Yo también. Fue emocionante. Así que, bueno, felicitaciones a Ricky Pascus, que fue quien organizó todo.